La Junta Monetaria de la República Dominicana acaba de aprobar la venta de las acciones del Banco del Progreso a la franquicia internacional llamada Escocia Bank, uno de los bancos más antiguos de la República Dominicana. En Escocia Bank esa transacción, la adquisición del 97.44% de las acciones de esa entidad fue hecha por un monto, nada más y nada menos, de 328 millones de dólares. En Escocia Bank se consolida en cuarta posición del sistema bancario de la República Dominicana. De esos 328 millones de dólares, le tocó una bicoca. 51. Sí, exacto. Le tocó una bicoca muy, muy, pero muy buena al gobierno dominicano. 51 millones de dólares. 51 millones de dólares porque la transacción se hizo en dólares. Entonces en dólares tienen que tributar. Y ese banco valía tanto. Bueno, las instalaciones, la cartera de crédito, la cartera de precios. Ah, pero ellos están vendiendo las instalaciones. Es todo, es todo, es todo. ¿Y de quién es el otro 2%? Bueno, el otro 2.66%. ¿Sería entonces de grupo inicia? ¿Qué edad del grupo inicia? Bueno, quizás de ellos mismos, de los movicinos. Sí, pero un 2%, usted que tenga un 2% en el Banco del Progreso. Eso es mucho, ¿cuál? Bueno, eso quizás de los mismos movicinos se quedaron con eso para tenerlo como depositario de sus recursos. Ah, es probable. Saben que esa gente mueve mucho dinero. Ah, sí. Tienen muchos negocios y todo el que mueve dinero ya no puede guardar dinero debajo de una almohada. Tienen que guardar un banco obligatoriamente y ellos de seguro que van a confiar su depósito, su movimiento de nómina a través de este banco. O sea, de alguien tiene que hacer ese 2.66%, como usted muy bien dice. Entonces, vamos a saludar esta transacción, la oficialización de esta transacción y que el Estado Dominicano, que le caen bien esos 51 millones de dólares, le de buen uso a este dinero. Al gobierno que se quede con 50 y que me facilite un millón de dólares en calidad de préstamo. ¿Y por qué tanto? Un millón de dólares. No, papá, yo pone un negocio que quiero poner. Ah, porque un emprendedor que usted es también. Sin que me facilite y además yo le voy a generar empleo, le voy a pagar impuestos. Ese millón de dólares se lo voy yo a devolver en menos de tres años se lo voy a devolver. Así que se quede con 50 y me preste en calidad de préstamo un millón de dólares de eso. A propósito de haber declarado el año como año del emprendimiento. Lógico, hay que apoyar el emprendimiento. Y aquellos que tienen una gran idea, yo tengo una gran idea con un proyecto, no lo voy a decir aquí, para que un desgraciado vaya y se los robe y sea él ahorita quien lo aproveche. Bueno, pues dejamos el escenario en manos de Juan Esteban Inver que viene en breve con los deportes en Al Punto.